El organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, OCIBTEL, informó que desde hoy las tarifas tope de telefonía fija de telefónica del Perú se reducirá en 0.99%. Las reducciones se aplicarán en las canastas de servicio de instalación, llamadas locales e internacionales. También se reducirán entre 3.4% y 79% las rentas mensuales de los planes tarifarios de las líneas clásicas empresariales del Plan Control 4090 y los del Plan Libre 60. La disminución en la tarifa por minuto en horario normal del servicio local de las líneas clásicas y Plan Libre 60 beneficiará a más de 105.000 líneas. Las llamadas a larga distancia reducirán en los destinos siguientes, Argentina, Chile, México, Venezuela, España, Italia, Alemania y China. El ente regulador informó que esta medida generará un ahorro anual de más de 5 millones de soles. Gracias por ver el video.